Y el presidente de Castilla-La Mancha presidió el acto de firma de la Alianza de los Ecosistemas entre el Gobierno Regional y las cinco provincias y las cinco capitales de provincia de la región. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paja, afirmó que la firma significará dinero para el cuidado y mantenimiento de los montes públicos, pionera para los servicios de los ecosistemas de Castilla-La Mancha. La realidad es que esta foto lo que va a significar es dinero que irá creciendo como fondo, en el que evidentemente lo que hacen los ayuntamientos, las capitales, es dar un mensaje de que aquí todo el mundo tiene que meterse, un dinero que tiene que servir de forma complementaria a lo que ya se pone para mejorar el cuidado y el mantenimiento de nuestros montes públicos. Tenemos muchos, afortunadamente, en una tierra tan grande como esta. García Paja advirtió que si bien nadie quiere la guerra, estar contra ella es estar contra el invasor, contra Putin. El papel que está jugando España hoy dentro de la Unión Europea yo creo que es muy positivo, muy positivo. Lo último que se esperaba Putin es una reacción calculada e inteligente, porque podía hasta esperar una reacción alocada, pero a la locura se le combate con racionalidad. Y hoy, para los demagogos del mundo que piensan que las guerras solo se combaten o que la paz solo se consigue de brazos caídos, tengo que decir con claridad que aquí nadie quiere la guerra. Pero estar contra la guerra hoy es estar contra el invasor, contra Putin, contra el que ha provocado la guerra. Y el que no lo quiera ver así, se engaña a sí mismo y engaña al mundo entero. Además, el presidente regional mostró su preocupación por la ola de sequía y avanzó que el gobierno regional planteará que haya una reflexión con varios ministerios. Vamos a terminar planteando que haya una reflexión con el Ministerio de Agricultura, con el de Transición Ecológica, para que se aborden medidas. Algunas lo van a tener que ser de choque en el sector agrario y en el sector ganadero, pero también lo pueden terminar siendo en el abastecimiento de agua. Vamos a ver, ojalá y tengamos suerte y no se convierta en un ciclo de los que ya hemos visto, de tres, cuatro años, y podamos sobrepasarlo.